Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo en un análisis de las patch nodes 11.4 En el cual vienen bastantes, bueno, bastantes curiosidades, ¿no? Realmente vienen cosas interesantes El otro día se tardaron 80 horas para hacer estas patch nodes Yo espero acabarlas en unos 15 minutitos o así Quizás alargan un poco más, pero no eran unas patch nodes tan largas como nos hicieron Pero bueno, aquí está Para empezar gente, lo importante Ya salió el founder de Smythe 2, ¿vale? Que ya sabéis que sacaron 3 packs distintos Salen hoy directamente para comprar Los podéis comprar en mi Nexus, por ejemplo Dejaré el link en la descripción Por ahí entráis en Nexus Y si no sale en mi Nexus directamente Si vais al de Might Game y ponéis por ahí mi código WarchiWAR supongo Podéis ayudar y apoyáis el canal de esta forma, ¿vale? Ahí tenéis la cosa, la forma de comprar desde el Nexus Y básicamente, pues ya sabéis que habrá 3 packs De los 3 packs, pues ahí el de 30 euros, de 60 y de 100 Y cada uno tiene sus cosas Ahí te los explica bien los packs y todo eso Y realmente lo de siempre ¿Renta comprarte un pack más caro que otro? Pues lo de siempre Va a gustos O sea, si tú crees o consideras que Vas a jugar mucho al Smythe 2 y tal Pues cómprate el más caro Porque tienes esa extra cosa Si así apoyas al canal Que dicen, no, yo solo quiero el Godpack Pues te compras el de 30 euros O no quiero ninguno Pues no te lo compras O sea, da igual, ¿sabes? Pero en cualquier caso El de 30 siempre es el más rentable Porque es el que tiene Godpack Luego no tiene Cogneticon ni nada Pero bueno Ya si ves más adelante Si te gusta el juego Ya te lo puedes comprar In-game, ¿no? Aunque te saldrá un poco más caro Pero teniendo en cuenta Que seguro que has comprado gemas antes Y recibirás las Legacy Gems Pues te saldrá más barato ¿Vale? Dicho esto Vamos con la parte importante Skins No es la importante Pero ahí está Tenemos un Ra Así un poquito elegante ¿Vale? Luego tenemos el Bakus También elegante Estos son del Cross Gen Pass Ya sabéis que vienen dos skins Con el Cross Gen Pass Luego la Izanami Nightmare Esta Izanami que se ve súper súper chula La verdad, bastante guapa Luego el Poseidón del Phantom Seas Y Trash Goblin Escila Vienen poquitas skins Pero bastante chulas Esta in-game La verdad es que se veía Bastante peor que la imagen O sea, dicho La imagen la verdad es que Es la hostia Luego en game En el Enmite 1 Se veía un poco pocho Con el render del Enmite 2 Se veía bastante más chula Pero parecía un poquito Un bicho un poco pochardo Pero bueno En cualquier caso Habrá que probarla Porque siempre son divertidas Este tipo de skins ¿No? Después aquí están los passes Lo que viene y tal Bug fixes Que no vamos a entrar en detalle Y vamos con Game Modes ¿Vale? Importante el General Game Modes Que esto es para todos los modos Muy importante este dato El bonus extra De matar players De más nivel que tú Pasa de 0,3 por A 0,2 por Es decir Habrá menos Comeback ¿Vale? Cuando matabas a un pavo Que tú eras level 10 Y el tío era 15 Le matabas Ganabas dos niveles Pues ahora a lo mejor Ganarás nivel y medio O nivel y 25 ¿Vale? Cosa que es guay Y necesario Porque realmente había unos Comebacks realmente ridículos Tú estás Toda la partida Currándotelo Haciéndolo perfecto Matando a gente Evitando que te maten Y haces una cagada Y el tío sube tres niveles Y es como No tiene sentido Tío O sea ¿Para qué me he fordado Entonces tanto? ¿No? Pues al menos Se penalizará un poco menos eso ¿No? Enconques Gente Muy importante Han añadido un nuevo objetivo El Bull Demon King Gente ¿Vale? Esto es un tema Muy tocho ¿Vale? Muy muy tocho Porque aparece a los dos minutos Hasta el 15 Ahora el Fire aparece A partir del minuto 15 O sea que cuidado con esto Un cambio bastante tocho Bastante bastante tocho Y ahí lo tendremos Básicamente Responde a cada Dos minutos Si no me equivoco Y O cada tres minutos Porque estás calando Cada tres minutos No Pero es cada dos minutos ¿Verdad? Si Eso tenía entendido yo Y básicamente Lo que da es Oro global Y da un buffo A todo el equipo Durante 60 segundos Cuidado Que revela Los wards En el minimapa Y los hace Matables Es decir Este objetivo Va a ser el objetivo Más peleado Con diferencia O sea Es un objetivo Muy clave El hecho de poder ver Todos los wards Permite Que tú como Support O como solo Vayas Rompas el guard De tu compi O sea del enemigo Concretamente Y digas Pues ahora gankeas Y el otro ¿Dónde tiene que jugar? Super cagado Por lo cual Será super super tocho Y super super importante Es cierto que no da Ni mucha experiencia Ni mucho oro Da 55 de oro Más 5 por cada 3 minutos Escalará hasta el minuto Pues yo que sé 15 ya sale el fire O sea que al 14 Más o menos estará dando Unos 70 global Pero sobre todo Lo importante es El buffo El buffo Que te permita matar wards Implica que pueden gankear Mucho más fácil Por lo cual Esto va a ser un Punto de inflexión Bastante importante Así que a partida Ahora en conquest Ojo cuidado Con supports Que estén rotando Muy pronto A por este bull demon Con solos De mucha presión Con support También de mucha presión Y mucho impacto En la partida Centrado en esta parte Del mapa Porque ya digo Es muy importante El bicho tiene mucha vida Y se puede robar Así que tienes que ir Con cuidado Pero tiene un montón De vida 2350 Y escala 350 Cada 3 minutos O sea que no es poco Tiene un buen escalado De vida La verdad Esta tanque Pero matarlo Es muy tocho Y muy importante Así que cuidado Con esto Cuidado con esto Después Los stacks De los debuffs De las golds Que sabéis que Cuando te meten La on Y la primal Y tal Te meten La skill Que le añadieron Nueva a esa Pues te dejaban Un debuff Que te hacía 5% por stack Ahora pasa A 4% por stack Eso es todo Las arpías Le bajan el daño De 20 a 16 Porque son muy tochos El naga Da menos oro Y menos Menos oro No, más oro Y más experiencia Los nagas O sea que Los nagas Son más importantes De matar Y lo que es menos Importante Y da menos Es el shield buff Básicamente Si uno Tradea El bufo del escudo Por el naga Más o menos Saldrás equilibrado El otro tendrá el escudo Pero si tú vas a por el naga Al menos sacas algo De provecho Y esto está muy bien Porque También hace un poco O sea es lo mismo Queda igual Si alguien se hacía Los dos antes Quedará igual Pero si ahora tú Te haces uno Y el otro Pues queda compensado Y está bien La verdad Está muy bien Está muy bien Además Al cooldown buff Le han bajado el oro Y la experiencia Pero lo han hecho útil Gente, ¿vale? Le han añadido Un mini Chronos Pendant ¿Vale? Que hace que cada 5 segundos Te quita 0,5 segundos De todas tus habilidades En cooldown Ya sabéis que El chronos pendant Es un segundo cada 10 Esto es 0,5 cada 5 Así que Overall es lo mismo Pero el proc Es menor Por lo cual Bueno Es un poco menos Pero esto hace que En late Si te coces ese buffo Que antes te lo hacías Y ni siquiera lo cogías Porque lleva full cooldown Por ejemplo Pues tienes ese extra cooldown Que está muy bien La verdad Después la invade penalti Gente Han nerfeado un poco El invade penalti Que esto era Que cuando robabas Buffos ¿Vale? No los del early Eso sigue estando El debuff de Moomenspeed y tal Sino que cuando robabas buffo Ganaban menos experiencia y oro ¿No? Sobre todo De robar Entonces Esto se iba decreciendo Hasta 0% Al minuto 10 Pero cuando tú robabas Al minuto 5 Algún buffo Si que es cierto Que te negabas Mucha experiencia Pero no ganabas Mucha ¿Pero qué hace esto también? Invade El hecho de tener Setups con mucho early Van a ser muy buenas Porque invadir ahora Va a ser más útil Cosa muy tocha Pero sobre todo Lo más importante Es que Bueno Va a ser castigado Más el invade ¿No? O sea Vas a tener que contestar Quizás esos invades Y si te invaden Va a ser más jodido Porque el otro Te va a hacer más snowball Por lo cual Cuidado con el Permagank a la duo Y dejar que me roben El red y el speed Porque te has perdido El red y el speed Y ahora estás jodido Tú de la partida ¿No? A no ser que con eso Consigas sacar El purple y el verde Para compensar un poquito Pero el otro pavo Se está llevando los buffos Solo Tú lo estás compartiendo En cualquier caso Ahí está la cosa Después en Assault Gente Ahora los players Pueden rerollear dos veces Y el trading Se ha incrementado 15 segundos Porque como hay más reroll Pues ahí está la cosa Después las tier 1 ¿Vale? De Assault Tienen menos vida Pero hacen más daño Y tienen menos protecciones ¿Vale? Pero tienen mitigación De 50% Que esta se ve reducida Con los bastiones Ya sabéis Los bastiones que hay en Conquest Pues lo mismo Los han añadido en Assault Es un poco chorra Realmente Porque los matarás En un momento Y ya está Porque si hay 5 personas Pegando la bastión Y bueno Darás un poquito De oro global 50 de oro global Cada uno Está bien Porque es 100 En total No está mal Luego la orbe central Gente Aparece al minuto La de la lane ¿Vale? Aparece al minuto 1 Pero las side lanes ¿Vale? Aparecen al 2.30 ¿Vale? Las central orb Son Staggred Que significa esto Que las del centro Básicamente la de la izquierda Y derecha Del centro de la Assault Tardar un poco más en salir Para que no abuses De llegar temprano Coger la ventaja Y pokear Y conseguir rápidamente Esa orbe Hasta el 2.30 No tendrás esa orbe Así que ahí estará La de la atrás La primera orbe La que tiene cada equipo Esa sigue estando al minuto 1 Y después le han añadido La temporal Funtime Moomenspeed ¿Vale? Que vas más rápido Por cada torre Que tienes viva ¿Vale? Cuanta menos objetivos Tienes vivos Menos Moomenspeed Menos Moomenspeed Extra tienes ¿Vale? Cuando sales Para llegar antes A defender tu tier 1 Por ejemplo Está guay eso Para que mueras Y vuelva más rápido Después El dominatio Lo han incrementado El ticket count De 500 a 600 Así que tendremos Un poco más de duración En las dominatios Y eso está curioso Porque también da opción A más posibilidades De comeback Duel gente Todos los dioses Están Un banet Los actuales ¿Vale? Que eran los binuevos No, no O sea Todos los viejos Estaban baneados O algo así Y ahora han baneado A todos los nuevos Algo así Desde el Cerberus Hasta Nut Están todos baneados ¿Por qué? Pues para probarlo Ya está Alía vamos con ítems Gente Vamos por Faena Con los ítems Vamos a ir por Faena Es fin Babel Estaba en el meta Completamente Ahora pasa a ser un ítem Bastante tocho Sigue haciendo lo mismo Pero con la diferencia De que vale 350 más de oro No 450 más de oro O sea que realmente Es un coste bastante tocho Se va a notar Y Bueno Se va a seguir comprando Sí Pero será más caro Vas a tardar Dos waves Tres waves más En comprarlo O sea que es bastante tocho Con the gem La nerfean El daño por minion damage Minion damage Stack de 1 De 2 a 1 Lo nerfean evidentemente No tenía sentido Que en 10 segundos Hicieras ese daño Tan demencial Así que está nerfeado Correcto Pele Le meten un nerf A Pele Porque Esto dicen que es un nerf Porque ahora el 2 Será más fácil que dar Porque luego explicaré Que van a hacer una mejora Un cambio muy tocho Ahí está la cosa Y nerfean el 2 El daño Del inicial Y el outer damage ¿Vale? También Después Ítems Gente Han añadido un ítem Un par de ítems nuevos Concretamente ¿Vale? Uno de ellos muy divertido En... No es útil Y no creo que lo compre nadie Pero es divertido Que se llama Stormseeker ¿Vale? Un ítem que vale 1900 ¿Vale? Muy barato Prácticamente el precio De un tier 2 Un poco caro Rollo y cheivalantes Y tal 15 de power 20 de attack speed Pero está que a 0,15 de attack speed Por cada básico Que le das a un dios Hasta un máximo De 999 stacks Básicamente consigues Al final Con este ítem En solitario 170% attack speed Y 15 de power Por lo cual Evidentemente dices Joder Es demencial Está roto ¿No? Pero han enseñado Estadísticas reales De lo que este ítem Aporta Y en la mitad De las partidas La mayoría de las partidas A lo mejor En hiper late Acabas con unos 300 básicos máximos Dados 300 básicos Gente ¿Vale? O sea en la línea Si toda una persona Le das 5 o 6 básicos Ya la has dejado tieso A no ser que sea el guardián Evidentemente esto te vendrá bien Para stackear en el guardián Si quieres hacerlo Yo voy a probar builds Con este ítem Porque me apetece Me parece divertido Pero evidentemente Vas a estar forzando Constantemente El pegarle a gente Para conseguir Extra attack speed Para realmente Sacarle valor a este ítem Que si no No tiene ningún valor Pero está guay Está curioso Y después Esta katana ¿Vale? Han quitado La golden blade Del game Y ahora han sacado Esta katana Que me parece muy interesante Sobre todo con Warriors Me parece para solo laners Bastante potente Y creo que se usará Bastante bastante bien 2200 de ghost 25 de power 20 attack speed 7 de movement Y tiene una pasiva Que es Si das golpes Al enemigo Por delante Te curas 2 Más 1 por level Doblado Contra dioses Que significa Que acabas curándote 44 por hit Contra dioses En level 20 Evidentemente En early No tanto En early Mucho menos Pero está bien Porque te vas curando Un poquito Y luego Cuando le das A un dios Por la espalda Haces 15 Más 3 De daño Por level Es decir Hasta un máximo De 75 En level 20 Pegando por la espalda ¿Os imagináis Este ítem Que aporta 75 De extra damage Por pegar por la espalda En un Warrior Es una locura En solo un ítem Cuando pegas por la espalda Dices No pero es que no me giro Ya está Le pego Ya pero es que Mientras le pegas Se está curando también Un montón O sea que esto Este ítem Va a cambiar un poco El meta Yo creo en la solo Va a hacer que Pigs como Osiris Vuelvan a ser dominantes Un Erlang Probablemente también Sea muy 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 viable Belona Ese tipo de picks De básicos Amaterasu incluso Se van a venir Muy beneficiados Por este ítem Que tiene ese Lifestyle extra Y se van a curar bastante Y veremos a ver Cuanto cuánto Realmente de potencial Tiene esto Pero tiene muy buena pinta Combinado incluso Con un Dectol O con un H Así que cuidado Arondite Le bajan el precio Le suben la duración Del buffo Y el pasivo de damage De 20 a 30 El slow De la Gem of Isolation La pasiva pasa De 5 segundos A 2,5 Así que puede estar Permanentemente En slow prácticamente ¿Vale? Porque dura un rato Dura 2,5 o 3 segundos El frogboon Lo bajan de 5 a 3 segundos También Por lo cual Ahora proquea Cada 3 segundos Y dura 3 segundos Por lo cual Puedes estar Permaslow Con el frogboon También Y cuidado Que el frogboon Ya sabéis Que está muy roto Porque encima Es un frogboon En área Cuando pega un hit Pega un frogboon En área Por lo cual Está muy guapo Eso La Fighter Mag Le han reducido El debuff Porque este ítem No se lo compraba Absolutamente nadie Nunca O sea Nunca he visto Este ítem Comprado realmente Al Divine Barrier Le buffan también Un poquito Le bajan el cooldown Le incrementan El deploy range Le bajan el cooldown Con la mejora Y le incrementan El basic attack damage Buff Para ver si se lo compra Alguien El Vision Shard Ahora da más Rango de visión De 35 a 45 No se estaba comprando Suficiente A pesar de que lo buffaron En el último parche Hicieron que en vez De 120 segundos De cooldown Tuviera 90 Por lo cual La Vision Shard Ahora es mucho mejor Porque tiene ese rango De guard real No como el de ahora Que es un poco corto Le meten Mammu Menespeita La Wing Shard Y a ver que pasa A ver si alguien Se la quiere hacer Pero evidentemente Golden Blade Y el de cooldown Siguen siendo mucho Más útiles que este Pero que Realmente para boxear Concretamente es mejor este Porque da 40% Attack Speed Pero No para pushar Izanami gente El 2 Tiene más slow De 18 a 20 Y el escalado por stack De 6 a 10 Es decir Un total de 3 stacks Si no me equivoco 50% de slow Con Izanami en el 2 Cuidado El 3 17 hasta 15 En todos los rangos Ahora 15 en todos los rangos Por defecto Es muy tocho Un cambio de 2 En una habilidad Que no te subes nunca Realmente Así que Es muy bueno El Master of Dao El de crearse de stack time De 6 segundos a 3 segundos Esto es la pasiva de Yu Juan Básicamente lo de pegar Con básicos y tal En área Que stackeas un stack De la pasiva Cada mucho rato Ahora es cada 3 segundos Vas a poder stackearlo Un poquito Simplemente sin tener Que tirar el 2 full cargado Está bien Porque le da más potencial Al 1 Y al propio 3 También ¿No? Porque stackeas un poco Antes esto Y también a la propia ulti De que no tengas Que tirar el 2 al aire Para Tener la carga Del Master of Dao Para poder hacer eso Básicamente Después Dao Cultivation Gente El proyectil Damage Scaling De 35 a 40 Y el Ao Scaling De 50 a 60 Es decir Los 2 hits Tienen más escalado Por lo cual Hará más daño Y también el daño De quemado del 1 Incrementado en 1 A partir del rango 2 Hasta el rango 5 Un total de 4 Magui gente Más ataque Por level De 1,2 a 1,4 Y el 3 El stun Stunea ahora 1,5 En todos los rangos Y el mana coste Está en 60 En todos los rangos Es decir Podrás decir Subirte el 1 Como main Habilidad Para pokear Y tener menos cooldown Y tal Y en el 3 Ahora que tendrás 1,5 de stun De duration En todos los rangos Pues con que te lo dejes Al 1 Está bien Porque tampoco Maui es un pick Realmente de tener Mucho daño Por lo cual Te da igual Lo importante El stun de 1,5 segundos En todos los rangos Es un buff Bastante interesante Lancelot Camelot Quest Que es su pasiva El max stack count Pasa de 60 a 40 Es decir Tiene menos stacks Pero stackean Un 0,15 más Por lo cual Acaba dando Exactamente lo mismo Básicamente Que te da Moomen Speed Y Basic Attack Damage Reduction Que esto se conseguía Simplemente pues Recibiendo Hostia Si no me equivoco O sea que ahí lo tenéis O pegando Hostia Es una de dos Pero el caso Es que tienes que ir haciendo Skillet strikes Gente El Pasa 5 más De daño En todos los rangos Del 1 Pero en todos los rangos Es un total de 30 No De 25 Más de daño En total Que eso es bastante tocho La verdad Porque estamos hablando De un buen daño Es un buen daño Del escudazo Y el Quick Turn Que es el 3 Cuando estás En el 3 Nunca mejor dicho Cuando estás en el caballo El girarte rápido Pues básicamente Tiene menos cooldown Así que te puedas girar rápido Más veces Para que no te recten tanto Arturo Gente Ahora puede bloquear Basic Attack Items Con los Basic Attacks Básicamente Eso significa Que puedes hacerte Por ejemplo Un Hydra con el Arturo Cosa que antes No era viable Cosa que Bueno No es que la gente Se lo quisiera hacer Pero ahí está la cosa Y podrás hacerte Por ejemplo El proc del Mannequin Que dices Arturo Mannequin es un poco raro Arturo Boombas Hammer Que eso está mucho mejor Para reducir el cooldown Constantemente Y meter un proc Con True Damage Cuidado con los Arturitos Que este cambio Creo que Vamos a ver Bastante Arturo Extraño Vale En el parche Vamos a ver Arturos extraños Con el Con el Boombas Hammer Y algún Arturo Jungla de repente Si aparece en vuestra partida Que no se extrañe Porque este cambio Hace que sea mucho más viable Porque podría ser Incluso con una build De bastante defensa Y solo con el daño Del Hammer Y el healing del Hammer Hacer mucho mucho más daño Del que hace ya Así que está bastante bien Jungla le siguen subiendo La velocidad al conejo Para que la pasiva valga Para algo Y cuidado Que esto es muy tocho ¿Vale? Moomenspeed Wild Dancing De 25-40% Esto es muy bueno Porque hablamos De que cuando danza Que es cuando tira El 1, el 2 o el 3 ¿Vale? Hace un mini dash ¿Vale? Parece que va un poco Más rápido ¿No? Porque es mientras tira El baile Mientras tira la skill Se mueve un poco más rápido Pues ahora se va a mover Más rápido De 25-40 Un 15% más Y además el debuff De que recibe más daño El enemigo Que esto es una cosa O sea que cambiaron De la pasiva Hace mucho tiempo Que hicieron Que cuando le pegas Un hit a alguien Recibe un 5% más En vez de durar 4 segundos Dura 5 Así que te permitirá Meter un combo Mucho más fuerte Y durante más tiempo El debuff Y sobre todo Te moverán más rápido Que eso es muy tocho Después a Heimdall Han modificado El lanzamiento del 1 ¿Vale? Para empezar Han hecho cosas Un quality of life Muy bueno Y luego un cambio Que parece un buff Más bien ¿No? Ahora siempre Spawnea 55 yardas Enfrente de él ¿Vale? Es decir Si quieres ponerlo Por la jungla Tendrás que tirarlo Y ya está Y después Cuando lanzas La espada Da igual Siempre desde la distancia En que la lances Va a caer Al mismo tiempo Es decir Tú le darás al botón Y si tarda 1,5 o 2 O lo que tenga que tardar Tardará 1,5 o 2 Y no dependerá De donde esté la espada De si la has dejado En tu base Que literalmente Puedes dejar la espada En tu base Y luego lanzarla Y tarda en llegar 8 minutos ¿Vale? Así que Ahí está la cosa Después En quizcast Gente que esto es muy importante ¿Vale? Ahora no aparece Automáticamente A no ser que dejes El 1 presionado Y en instant casting Directamente No aparece El targeter Que esto era algo Muy molesto Teniendo instant casting La gente que usa instant casting Y usa Heimdall Sabe que realmente Era algo muy molesto Porque te obligaba A usar el cancel Cuando no deberías Porque estás en instant ¿Vale? Después Surtur Han modificado gente El escalado del 1 De 200 stacks A 999 Pero hasta queda De una forma muy distinta ¿Vale? Consigues un stack Por dar a un no dios Dos stacks Por matar a un no dios Tres stacks Por dar a un dios Y cinco stacks Por matar a un dios ¿Vale? El daño de stack Pasa de 5 a 1 Por lo cual Al final Acabas teniendo El mismo daño En uno tenías a 1000 Ahora llegarás a 999 Pero la forma de stackear Es muy distinta Muy muy distinta Que permite a Surtur Que además hemos hablado De que la nueva katana Seguramente Pueda venirle bien A picks de básicos Surtur Que le gustaba también El boxear como loco Pero si boxeabas como loco Pegándole a un no constantemente A un dios No conseguías stacks Ahora conseguirás stacks Por pegarle al dios Constantemente Es decir Te potenciarás probablemente El 1 Y lo que hagas Es pegarle a la cabeza Todo el santo día Con el 1 ¿Por qué? Porque consigues tres stacks Por pegarle a un dios Y consigues tres stacks Por matar a un minion Por lo cual te renta Que mientras no haya nadie Stackeas con minion Pero mientras haya un dios Le pegas a la cabeza Al dios Así que esto es un buff Para Surtur Bastante tocho Porque Cambia su playstyle En línea Y a pesar de que sea Un pick un poco raro En línea va a ser Mucho más bully Mucho más abusivo Así que está muy guay Después quality of life Gente Nude Ahora puede cancelar el 1 Y refunde a toda la amo Que no ha gastado Cupido Ahora los corazones Aparecen más cerca Cabracan No pierde Esto de quality of life Lo dicen quality of life Como al hercules Quality of life Mis cojones Estos son buffs de cojones Buff a Cabracan Porque no pierde el buffo De protecciones Mientras le siguen pegando Por lo cual Mantiene el buffo Mucho más tiempo Y siempre estuneará Mientras le peguen Por lo cual Es un buff a Cabracan Bastante tocho El quality of life De hercules Del 2 Ahora no tiene la cámara Mientras tiras el 2 Como clavada Puedes mover la cámara Mientras tiras el 2 Eso es importante Y el excavate Que esto es el que no tiene Nada de quality of life Puedes reapuntarlo Mientras se está casteando La animación Más o menos como si fuera La ulti De mamán Que básicamente Puedes lanzarla Y apuntar más o menos A donde va a ir Pues ahora lo mismo Con la ulti Hércules Por lo cual Será mucho más difícil Esquivar la ulti Hércules Por lo cual Va a ser doloroso Va a ser doloroso Aquiles El 3 Lo mismo del instant casting Y el quick casting Gente Vale Básicamente Aparece la habilidad Por defecto Sacada Y tú no quieres Porque si le has dado al 3 Y tienes instant casting No quieres tener que cancelar Y quieres pegar el básico Y es mucho más fácil Hacer los calmes Así que ahí está Y luego Esto es el nerf Que le han metido a Pele También tiene que ver con esto Y es que han ajustado Ya sabéis que ajustaron Muchos cambios De los básicos De algunos dioses Como de Agni Y de otros Con su animación Y tal Y han seguido haciéndolo En cuanto a basic attacks Y con algunas habilidades Vale El tema del casteo Y cuando pega el hit No estaba cuadrando Ahora lo están haciendo Por ejemplo Con todos estos dioses Vale Aquiles el escudo Amucen el aijón Apuch Con varios kills Amaterasu Con el 2 También O sea Todos estos cambios Todos estos cambios Que no voy a mencionar Todos porque son muchos Han recibido un mini ajuste En su casteo Así que básicamente Si queréis Miráis la lista En la En la Spat News Vale Y veréis Un poquito Como funcionan Los hits Y que si cuadra O no cuadra Ahora la animación Será un poco distinta Pero en cualquier caso Irán acorde Con el sonido Por lo cual es mejor Todo estará más cuadrado Esto del Chernobog Basic Attacks Si realmente alguien Ha cuadrado los básicos Del Chernobog Me parece algo acertadísimo Porque no hubiera Quien lleva Ni Dios Daba un básico Con Chernobog Realmente Un poco loco Que igualmente Se acaba bugueando Porque tienes un booster De Attack Speed Y cuando vuelve al Attack Speed inicial Se buguean los básicos En la cadencia Pero eso pasa en todos Así que no nos vamos a rayar Por eso Y hasta aquí gente Las Pats Notes Han sido un poco más largas De lo que esperaba Pero porque me he estirado Un poquito con los cambios De conquista Es que hay cambios muy tochos La verdad Creo que lo que Va a estar muy muy guapo Y poco más chavales Hasta aquí Las Pats Notes Espero que la disfrutéis Mañana Entra el parche Ya sabéis Si queréis comprar el Founders Pues hacedlo con mi código Y poco más Si os quiere Besos chavales Hasta luego